Al encabezar la reunión del Gabinete de Seguridad y la conferencia de prensa matutina en Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que Estados Unidos enviará a México 2.700.000 dosis de vacunas contra COVID-19 de AstraZeneca. Le agradezco en especial al presidente Biden por este tema. Se lo traté desde hace cerca de dos meses cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas, expresó. Agregó que estas acciones afianzan la relación de amistad y cooperación con Estados Unidos. Esta es una prueba fehaciente el que se le planteó desde enero. Hoy va a informar sobre el acuerdo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, apuntó. El jefe del Ejecutivo dijo que este envío se suma a los que ya se reciben por parte de India, China y Rusia, así como el compromiso de entrega con la farmacéutica Pfizer, por lo que habrá dosis suficientes para dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación. No se va a detener y se va a cumplir con el propósito, con la meta de tener vacunados a todos los adultos mayores para antes de que finalice abril, cuando menos una dosis y vamos muy bien, siguen llegando las vacunas y se están aplicando ya en todo el país. Ya llevamos cerca de mil municipios en donde se ha vacunado a todos los adultos mayores y también vamos a ir vacunando a maestras y maestros, trabajadores de la educación para el regreso a clases presenciales, subrayó. Informó que Veracruz es uno de los estados contemplados para volver a las aulas en cuanto se cumplen las metas trazadas de vacunación. El mandatario enfatizó en la importancia de vacunar a las y los adultos mayores porque de esta manera se logrará reducir la mortalidad en un 80%. Es una población que se debe atender de inmediato, con urgencia, si nos llegan vacunas como está sucediendo, vamos a ir poniendo en correspondencia esta vacunación de adultos mayores con maestras, maestros y trabajadores de la educación, explicó. Al mismo tiempo afirmó que el regreso a clases se realizará con protocolos sanitarios y con base en el semáforo de riesgo epidemiológico. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.